Acá se muestra cómo se toma la muestra de leche para realizar la prueba de SMT. Se ordeña cada pezón, va en un cuarto distinto la escudilla, cada redondón de la escudilla es un cuarto mamario diferente. Luego que se llena la escudilla de leche, se retira, se inclina en 45 grados para enrazar, y ahí se le agrega el reactivo y se empieza a hacer girar en forma horizontal, en forma suave para que se mezcle la leche con el reactivo, y ahí se mira si se forma un gel que se desplaza por debajo del líquido, como podemos ver en las siguientes imágenes, lo que nos indica que está dando positivo a mastitis subclínica. ¡Gracias!